Bueno, buenos días a todos, buen lunes, buena semana. Estamos reunidos nuevamente en estos seminarios, en esta ocasión los seminarios regulares del SIGTEGDEC, que estamos realizando una vez cada 15 días. Hoy tenemos la presentación del licenciado Gastón Montesino, quien nos va a exponer su proyecto titulado El financiamiento del BID en la Argentina, los préstamos para ciencia, tecnología e innovación, 1979-2018. Gastón es, bueno, es integrante del SIGTEGDEC, es becario con ICET, y también es maestrando de la maestría en ciencia, tecnología e innovación de la Universidad Nacional de Río Negro, y este proyecto forma parte al mismo tiempo de su proyecto de maestría y su proyecto de doctorado. Gastón es, como dije, es becario del CONICET y está siendo dirigido por el doctor Diego Aguiar, que está también presente entre nosotros. Les comento que, como algunos de ustedes saben, los seminarios están siendo grabados, están subidos al canal de YouTube, así que también los pueden compartir con quienes deseen, y pueden invitar a otras personas para los próximos seminarios, que realizamos, como decía al principio, cada 15 días, los lunes a las 11 horas. Y les comento que el próximo seminario, que va a ser el 26 de abril, estará a cargo de la doctora Mirágros Rodríguez, y el título del seminario es la presentación de su libro Estado, Industria y Desarrollo, Atucha II y la Senda del Programa Nuclear Argentino, 1979-2014. Ya les vamos a mandar también la invitación por correo electrónico. Así que, sin más, o no sé si Diego querés mencionar algo antes de que empiece Gastón. Si no, le damos la palabra a Gastón directamente. No, simplemente mencionar que desde el año 2014, creo, si no me equivoco más, de que se creó el CITEC, de Creo, ya venimos haciendo algunos trabajos sobre el papel de los organismos internacionales en las políticas de ciencia y tecnología de Argentina, y también hemos escrito otros trabajos sobre cómo se da esa relación en el caso de Uruguay y de Colombia también, un artículo que salió en la revista Redes, hace como dos años me parece. Así que, bueno, esta tesis, un poco el objetivo central que tiene es, se inscribe, digamos, en esa línea de trabajos, y bueno, esta información que fue saliendo, digamos, en estos 6, 7 años, en distintos artículos, capítulos de libro, que hemos escrito con otros investigadores también, bueno, la idea es que nos pareció, digamos, que no solamente el tema daba para artículos, sino para una reflexión más sistemática, y bueno, para que tome eso como objeto central de una tesis, nos parecía que meritaba para una tesis, así que, bueno, esa es un poco la tarea que tiene Gastón, porque esto es parte de su tesis de maestría y de doctorado, ¿no? La idea es abarcar desde los primeros créditos del BID, bueno, hasta la actualidad, así que, bueno, ese es un poco el contexto, digo, para que se ubiquen. Bueno, Gastón, bienvenido, y no quiero dejar de pasar la oportunidad para invitarlos a todos los que están escuchando, si alguno quiere utilizar este espacio para presentar algún trabajo, nos puede escribir y le ubicamos un espacio a lo largo del año, ya tenemos varios seminarios planificados, pero siempre hay espacio para uno más. Gastón, todo tuyo. Bueno, buenos días, gracias a todos y a todas por estar, gracias Diego por la presentación y Luciano. Como dijo Diego, y Luciano también, yo formo parte del CITEC desde el año 2019, y lo que voy a presentar ahora forma parte también de la tesis de maestría, la cual esperemos estar terminando este año, y también parte del plan de trabajo doctoral que presenté para el CONICET. Voy a compartir pantalla, así que me avisan si se ven. Ahí estoy compartiendo, se ve. Sí, ahí está, Gastón. Sí, se está viendo. Buenísimo. Bueno, vamos a saltar la presentación, porque ya me presentaron. Bueno, la estructura de la presentación, en un primer lugar voy a hablar brevemente del marco teórico que manejo en mi tesis y en el proyecto de investigación, que es el rol de los organismos, definir brevemente qué son los organismos internacionales, la legitimidad para actuar en las políticas públicas locales de los países miembros y los diferentes instrumentos que poseen estos organismos. En segundo lugar voy a hablar también brevemente para situarnos qué es el BID, la organización y la estructura interna, después el rol del BID en materia de CTI, en tercer lugar, y en cuarto y quinto lugar voy a centrarme principalmente en los préstamos del BID a la Argentina, vamos a hacer un repaso de los préstamos que yo trabajo en mi tesis de maestría y en el trabajo de CONICET, en el trabajo de la tesis doctoral, vamos a hablar brevemente y después voy a profundizar principalmente en el BID 1 y en el BID 2, que son los capítulos y los préstamos que vengo trabajando más en profundidad durante estos últimos tiempos. Bueno, en primer lugar vamos a ver que los organismos internacionales, los organismos internacionales, perdón, nacen en Europa a fines del siglo XIX junto con la revolución industrial, pero a partir de la década de los 50, finalizado una vez la Segunda Guerra Mundial, estos actores del sistema internacional van a ir creciendo en números, van a diversificar sus funciones y también van a empezar a incidir con peso propio, van a tener mayor autonomía respecto a los estados miembros que durante sus primeros años de creación. Vamos a ver que estos organismos poseen una serie de rasgos comunes, que a cada uno de ellos, que es tener un acto jurídico creador, es decir, tener una carta, un convenio constitutivo, etcétera, dependen, el organismo tiene nombres diferentes, todos los organismos tienen un carácter interestatal y voluntario, es decir, la participación de los estados es voluntaria y junto con ello también tienen que tener voluntad de cooperación, tienen órganos estables y competencia propias, tienen financiamiento propio también, lo cual lo hace autónomos respecto a los estados creadores. Por lo tanto, podemos definir a los organismos internacionales como una asociación de estados que se establece a través de un acuerdo internacional por tres o más estados para la consecución de objetivos comunes y que está dotada de una estructura institucional con órganos permanentes propios e independientes de los estados miembros. Gastón, perdóname que te interrumpa, no están pasando las diapositivas, no sé si... Yo no estoy pasando, la pantalla estaba trabada, ahí pasó, ahí pasó. ¿Pasó? Bueno, sí, sí las pasé, no sé si quieren... Igual pasé solamente dos, pasé esta y otra más, la definición. Ahí no, pasé otra, ¿se pueden ver? Ahora estoy viendo una que dice definición de hoy, sí. Y no, ahora pasé a otra, legitimidad. ¿Están teniendo todos ese problema? Sí, sí, hay como un delay, no importa, igual avanzá, después se va a avanzar. Sí, bueno, sí, igual esta primera parte es como más que nada para... interiorizarnos brevemente en el marco teórico. Bueno, hay una legitimidad de los organismos internacionales para actuar dentro del campo de las políticas públicas de los países miembros, que de acuerdo a Barnett y Finemore radica en cuatro fuentes básicas de legitimidad. La autoridad legal racional, que le otorgan las cartas de creación, ese acto jurídico creador de que hablamos anteriormente. La legitimidad delegada, que es aquella que le otorgan los Estados miembros en su creación. La legitimidad moral, que es aquella que se otorga a partir de la actuación de estos organismos en determinadas misiones y funciones importantes. Y la legitimidad de la experiencia, que es aquella que se construye a partir de la expertise en determinados temas, en determinadas misiones y en objetivos que cumplen los organismos internacionales. A su vez, estos organismos tienen una tipología de instrumentos para influir en las políticas de los países miembros. Como por ejemplo la difusión discursiva, que es la transmisión de ideas en la agenda de las políticas nacionales, a partir, por ejemplo, de documentos, de seminarios, de asistencia, y de brindar asistencia a partir de marcos conceptuales y epistemológicos. El establecimiento de normas, que es lo que busca armonizar reglas y normas al interior de los países, estableciendo marcos de acciones conjuntos, a partir de la firma de un tratado, por ejemplo, o de un convenio. Tiene los medios financieros, que financian planes, programas, o se crean instituciones a partir de préstamos o de subsidios. Coordinación, que establecen órganos e instancias de vigilancia y monitoreo sobre una determinada temática para que se cumplan determinados objetivos, o se cumplan las normas que se establecieron en los tratados o convenios, que se firman, y que los países aceptan. Y la asistencia técnica, que es, colaboran a partir de la expertise de sus funcionarios en la construcción o el fortalecimiento de capacidades estatales en diferentes temas. En ciencia y tecnología, la acción de los organismos internacionales se empieza a dar a partir de la década de los 50, no solamente en América Latina y el Caribe, sino también en otras partes del mundo. Pero bueno, esta presentación se va a enfocar en América Latina, ya que es la región en la cual está inserta nuestro país. A partir de esta década, va a haber una acción organizada, programática y coordinada a diferentes organismos internacionales en la temática, con lo cual se los considera como difusores de diferentes concepciones sobre ciencia y también a partir de la asistencia técnica, de subsidios, de préstamos que brindan a los países miembros. Hay diferentes organismos internacionales que actúan en la región, como la UNESCO y la OEA en un primer momento, que intervinieron a partir de la difusión de ideas, de asistencia técnica, de difusión de marcos teóricos, marcos conceptuales, metodologías. También tenemos la acción indirecta de la OEA y también en un segundo momento se van a sumar organismos de crédito y bancos de desarrollo a partir de la década de los 60 y los 70, como el BID, que van a brindar principalmente asistencia financiera a través de préstamos. Y también asistencia técnica. Estos organismos internacionales también van a cumplir un rol importante en la institucionalización de las políticas de ciencia y tecnología en los diferentes países de la región. Así que su actuación está, como dijo Diego en la presentación, está estudiada por diferentes trabajos y se van a enfocar en los trabajos que hay en el área y en el campo, se enfocan en diferentes organismos, en la UNESCO, en la OEA, en el BID, y en los momentos en los cuales intervienen y de qué manera. Así que hay una historia y una tradición de estos organismos internacionales en intervenir e influir en las diferentes políticas que se implementan. Bueno, el BID es uno de los organismos internacionales más importantes que intervienen en la región, en particular, y en Argentina en general, y en Argentina en particular, y se va a crear en 1959 con la firma de 19 países del Convenio Constitutivo. Actualmente, el BID está compuesto de 48 países miembros, los cuales van a estar divididos en tres grupos. Están los países miembros prestatarios, que son aquellos países que pueden recibir financiación por parte del banco, que está compuesto por 26 países de América Latina y del Caribe, entre los cuales se encuentra Argentina. Están los países regionales no prestatarios, es decir, los países de América del Norte, como Canadá y Estados Unidos, y se han ido incorporando gradualmente diferentes países no regionales, no prestatarios, de Europa y de Asia principalmente, como por ejemplo China, Japón, Noruega, entre otros. Estos países no prestatarios no reciben financiación directa del banco, pero se benefician indirectamente de los beneficios justamente de los países prestatarios, porque tienen una serie de normativas, los préstamos fijan una serie de normativas que, por ejemplo, si se compra algún tipo de instrumento o de equipamiento, se tiene que comprar a los países miembros del BID. Está organizado en diferentes instancias, una asamblea de gobernadores, que es la instancia principal, un directorio ejecutivo, un presidente, un vicepresidente ejecutivo, y un vicepresidente encargado del FOMIN, que es un fondo de inversión que tiene el banco. Tradicionalmente, el presidente no ocupaba el lugar un latinoamericano, pero con la asunción de Mauriz Cleo Carone se rompe esa tradición, y actualmente el presidente del banco es de Estados Unidos. Con lo cual vamos a ver que también, junto con el porcentaje de votos que tiene Estados Unidos, tiene una fuerte influencia dentro de este organismo. Para entrar al BID, cada país tiene que suscribir un monto inicial al capital ordinario, y que ese monto le da determinadas acciones y votos. Los países prestatarios, es decir, aquellos que reciben financiación, tienen que ser parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y los países no prestatarios tienen que ser parte del FMI. Esta distribución de votos se va cambiando a medida que aumenta el capital. Cada vez que ingresa a otros países, o se aumenta el capital ordinario que tiene el banco, se va cambiando la distribución de los votos y las acciones que tiene cada país y cada grupo de países. Los miembros prestatarios, actualmente, después del noven aumento de capital, van a tener el 50% de los votos, y estos van a estar concentrados en tres países. Argentina y Brasil, que tienen casi el 11% de los votos, y México, que tiene casi el 7%. Estados Unidos va a ser el país que tiene mayor cantidad y porcentaje de votos y de acciones, controlando el 30%, lo cual le da poder de veto a las decisiones que se tomen en la Asamblea de Gobernadores, como por ejemplo el aumento de capital o la dirección de determinados préstamos. Mientras que los países no regionales, no prestatarios, que son aquellos que no reciben financiación directa, van a controlar un poco más del 15%, entre los cuales tiene mayor preponderancia Japón, que controla cerca del 5%. ¿Se están viendo las diapositivas? Porque yo estoy pasando, no sé si se ve o no. Se congelaron. Quedamos en la definición. Si no voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo a compartir, porque si no estoy hablando en la misma. Dale, si es como que cuando salís de la pantalla se actualiza. Dale, dejo de compartir y vuelvo a compartir de vuelta porque... Si no... No pasa. De última pone compartir toda la pantalla, capaz que ahí sí. Sí, estoy compartiendo, a ver. Ahí se ve. Ahora se ve. Pero va a pasar. Sí, el problema capaz que es cuando paso. Ahí estoy pasando, ¿se ven? Vas a tener que poner presentación de diapositiva y por ahí sí, ahí se ve. Y si no, deja de compartir tu cámara hasta que termine la diapositiva. Sí, voy a ver qué está pasando. Sí, porque... A ver, toda tu pantalla. Perdón, eh. No, no pasa nada, es la conectividad. También el PowerPoint es medio pesado. A veces cuando uno tiene... Sí, ahí estoy presentando. Lo puedes guardar en PDF y presentarlo en PDF, que es más livianito. Claro. Bueno, cualquier cosa sigo hablando y si no se ve, después lo socializo el PowerPoint. No hay problema. Bueno, habíamos hablado de la estructura del banco, y bueno, vamos a hablar del rol del BID en la ciencia y la tecnología. Esta acción del BID empieza a darse hacia fines de la década de los 60, a mediados y fines de la década de los 60, y se empiezan a financiar operaciones para ciencia y tecnología. Actualmente las actividades de ciencia, tecnología e innovación, se incorpora también la innovación, van a estar a cargo de la división de competitividad, tecnología e innovación. Hacia 1968, el directorio ejecutivo va a aprobar una política operativa donde fija determinados lineamientos para los préstamos para este sector, y también dentro de los documentos oficiales, principalmente con los documentos producidos por Felipe Herrera, que fue el primer presidente del banco, se van a ofrecer lineamientos hacia dónde tiene que estar dirigida el financiamiento y las políticas del banco en ciencia y tecnología. De esta manera vamos a poder identificar tres etapas dentro de la financiación y los objetivos y lineamientos que tiene el banco para financiar a los países miembros. Por ejemplo, tenemos la primera etapa, que es construcción de capacidades en universidades e institutos de investigación, que se da en la década de los 60 y hasta fines de los 80, donde el banco priorizó la financiación para construir infraestructura, comprar equipamiento y formar recursos humanos con becas doctorales y postdoctorales. En segundo lugar, la consolidación de instituciones de ciencia y tecnología y transición hacia el apoyo a la productividad, se empieza a dar un cambio en la concepción del BIT en ciencia y tecnología, y este cambio se produce hacia fines de la década de los 80, y mitad de la década de los 90. En este cambio, en esta segunda etapa, el banco va a priorizar el estímulo directo de la demanda de las empresas y la creación de vínculos entre productores y usuarios de conocimientos y técnicas. También va a tener como objetivo aumentar la capacidad tecnológica de las empresas y empezar a vincularlas tecnológicamente a las universidades y las empresas, como por ejemplo, apoyando la creación de las unidades de vinculación tecnológica, las UBT. Empiezan a surgir también en este periodo los fondos tecnológicos. Y hacia la década de los 90 empieza a surgir y a consolidarse la visión del Sistema Nacional de Innovación, donde se busca que los países miembros aumenten la inversión en I+.D., que el sector privado también realice un mayor esfuerzo en incorporar I+.D. y en orientar los gastos hacia la innovación tecnológica en los sectores productivos. Los instrumentos que se recomiendan en esta etapa son los fondos competitivos, para empresas y programas para traer recursos humanos instalados en el exterior, y los fondos sectoriales. Bueno, en Argentina el PIB tiene una tradición histórica ya desde fines de la década de los 60, empieza a financiar diferentes programas de ciencia y tecnología, y a partir de la década de 70, con la firma del PIB 1, esta relación se hace más profunda y empiezan a firmarse una serie de programas, que van a ir aumentando en monto y también en objetivos. Vamos a ver que de 79 hasta el 2017 se firman una serie de programas, con los cuales el banco aporta dinero para financiar diferentes objetivos de políticas públicas. En el 79 se firma el programa global de ciencia y tecnología, el PIB 1, en el 86 el programa PIB 2, el de investigación científica y tecnológica, y a partir del 93 empieza a producirse, se firma el programa de modernización tecnológica, el PMT 1, que se va a renegociar en 1995, y en 99 el PMT 2, y en 2006 el PMT 3. A partir de los PMT, el banco empieza una serie de programas secuenciados, es decir que se van enganchando las operaciones unas a otras. Y en el 2009 se firman los fondos de innovación tecnológica, los PIB, que ya tenemos el PIB 2, el PIB 3, el 4 y el 5, que están actualmente en implementación. Y se está negociando con las autoridades un nuevo programa, que todavía está en etapa de negociaciones. Vamos a ver que a partir de la década de los 90, esta actuación de los préstamos BIT en Argentina se hace más intensa, y el banco empieza a aportar mayor cantidad de dinero. Anteriormente, el aporte local era más numeroso en los montos, y a partir de 2006 esta relación se invierte, y es el banco el que empieza a aportar una mayor cantidad de financiamiento. Y también los préstamos hacen más numerosos en cuanto a financiamiento. Bueno, voy a pasar ya la última, voy a adentrarme ahora en el BIT 1 y el BIT 2, voy a analizar estos dos préstamos que se firman en dos momentos particulares de la Argentina, en el primero se firma y se negocia durante el gobierno, la última dictadura militar, el proceso de reorganización nacional, y en segundo lugar, el BIT 2 se firma y se negocia en la transición al Sena Democracia, durante el gobierno de Alfonsín. El BIT 1 se va a firmar en 1979, después de varios años de negociación, en 1976 empieza este proceso de negociación entre las autoridades del banco y las autoridades de ciencia y tecnología del país, y hay una serie de reuniones entre el 77 y el 78, donde se van a fijar los lineamientos, se van a preparar los aspectos técnicos, económicos e institucionales del proyecto, y también van a empezar a surgir ciertas dudas principalmente, y también por parte del banco, debido a la situación y a la violación sistemática de los derechos humanos que se estaban produciendo en ese periodo. Finalmente, este préstamo se va a firmar en el año 79, y por un monto de 66 millones de dólares, y el programa total asciende a 135 millones de dólares. Este programa va a tener dos objetivos principales, va a promover la descentralización de las actividades de ciencia y tecnología, que ya era uno de los objetivos que ya se venía trabajando desde el fin de la década de los 60, era descentralizar las actividades por fuera de las áreas metropolitanas de Buenos Aires, y empezar a promover e instalar la capacidad científico-tecnológica y también recursos humanos hacia el interior del país, hacia las provincias. Y también fortalecer esas actividades a partir del equipamiento, construcción y ampliación de diferentes centros regionales en diferentes partes del país. Este programa de centros regionales ya se venía trabajando antes de la firma del préstamo, y se van a instalar en diferentes partes del país. Por ejemplo, los financiados por el BIT-1 estaban concentrados en Puerto Madryn, en Mendoza, en Santa Fe y en Bahía Blanca. Esos cuatro centros regionales fueron financiados con plata del BIT. Y también formaban parte del programa de centros regionales, el centro regional en Ushuaia, en Tucumán, en Corrientes y en Rosario. Este programa va a estar estructurado en dos subprogramas a la vez. El programa INSID, que era el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología... Se me da la sigla, perdón. Bueno, este subprograma va a estar destinado a la construcción de laboratorios y gabinetes para financiar investigaciones aplicadas a los recursos hídricos, y va a recibir una financiación por parte del BIT de 24 millones de dólares y un aporte local de 25 millones de dólares. Y el programa CONICET fue el programa que se le destinó mayor financiamiento y estuvo destinado principalmente a la ejecución del programa de centros regionales. Dentro del BIT-1 había diferentes categorías de inversión, y en las cuales las inversiones fijas, entre las cuales se encontraba la compra de equipamiento y la construcción y la inflación de los centros regionales, fue la categoría que recibió mayor cantidad de financiación, tanto del banco como de la Argentina. No sé si se está viendo la presentación. Sí, sí, se ve. Buenísimo, sí, estoy viendo un cuadro. Bueno, justamente este mayor porcentaje de financiación coincidía también con los lineamientos de los objetivos que tenía el banco, que era invertir principalmente en la construcción de infraestructura y en la adquisición de equipamientos para esos centros regionales. Hacia 1900, este préstamo, el BIT-1, estaba pensado principalmente para ser finalizado hacia 1982, pero van a empezar a surgir problemas debido a la crisis económica, y este programa se tuvo que ir prorrogando y también lo que provoca fue un incremento del 21% en el monto total del programa. Algunas conclusiones que podemos ir sacando del BIT-1 y que estuvimos trabajando también en diferentes artículos y en el capítulo de la tesis es que, a partir de esta introducción de recursos que tiene el CONICET a partir del BIT-1, en 1979 hubo una mayor cantidad de presupuesto, tiene una mayor cantidad de financiamiento, lo cual vamos a ver acá, que a partir del 79 hay un crecimiento exponencial de los recursos del CONICET, que se contrastaba con la baja en el financiamiento del resto de las instituciones que conformaban el complejo científico-tecnológico, como las universidades, o los organismos sectoriales como el INTA y el INTI. Esta inyección de recursos que se da con el préstamo le permite al CONICET crear nuevos centros, institutos de dependencias propias y también el incremento de recursos humanos. También le permitió llevar a cabo la expansión y la federalización del CONICET, es decir, pudo localizarse y pudo expandirse hacia las provincias del país, pudo instalar institutos y centros propios y también recursos humanos instalados en las provincias. Y también se pudo consolidar como el principal órgano encargado de promover, coordinar y ejecutar la investigación científica en Argentina. Es decir, anteriormente, las funciones de ejecución y de promoción estaban separadas entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el CONICET, y las otras organismos e instituciones que formaban el complejo científico-tecnológico en Argentina, y a partir del préstamo del BIC-1 empieza, el CONICET concentra la función de ejecución y de promoción de la ciencia en Argentina. Este préstamo se va a direccionar principalmente a la creación de centros e institutos descentralizados, que van a estar dedicados a la investigación, que van a contar con fondos propios, y que van a estar desvinculados de la educación universitaria. Esto va a ser fundamental, porque en esta época, durante la dictadura y también en periodos previos, la universidad fue perdiendo cada vez más financiamiento propio, lo cual también empieza a perder capacidad para empezar a producir ciencia. Durante este periodo, el CONICET se desvincula de las universidades, la universidad va a recibir menor financiamiento, lo cual hace imposible llevar a cabo actividades de ciencia y tecnología. Hacia 1983, es decir, cuando termina la dictadura y asume el gobierno de Alfonsín, el CONICET va a tener un crecimiento importante, y va a contar con 102 institutos propios, va a tener 9 centros regionales, 75 programas y 13 unidades de servicio. En lo que se refiere a recursos humanos, va a crecer la carrera del investigador científico-tecnológico, un 85%, los investigadores radicados en las provincias también, pasa del 17% en el año 71, a un 29% en el año 83. Y mientras que la carrera de personal de apoyo, el incremento fue del 231%, mientras que los becarios internos, tantos doctorales como postdoctorales, van a crecer entre un 506% y un 807%. Esto según diferentes documentos externos, que también Fabiana Beckerman en su investigación va a profundizar. También durante el BID-1, se va a empezar a crear un pequeño grupo de directores de institutos que va a ir creciendo, va a tener mayor peso, y va a haber un manejo discrecional de los fondos, y se va a crear un entramado administrativo que lleva a la malversación de estos fondos. Va a haber un manejo regular de esos recursos financieros, que después, durante el periodo democrático, se van a investigar. Y que después también van a ser la punta de lanza para las modificaciones que se empiezan a dar a partir de la llegada de la democracia en el año 83. El BID-2. El BID-2 se va a firmar en 1983, es decir, ya en el contexto del gobierno democrático de Alfonsín. Este préstamo también se venía negociando desde antes, desde el año 83 se empieza a negociar y se hace operativo en el 86. Es un préstamo de 61 millones de dólares, y se va a complementar con una contrapartida local de 90 millones de dólares. Es decir, que el costo total del programa va a ser de 151 millones de dólares. El objetivo principal del BID-2 va a ser contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país, se va a financiar investigaciones, se va a equipar laboratorios, se forman recursos humanos calificados, entre otros aspectos. Este programa se va a estructurar a su vez en cuatro subprogramas. Vamos a tener los proyectos de investigación y desarrollo, los PIT, que va a financiar 110 proyectos de investigación en diferentes disciplinas. Y acá se van a empezar también a introducir diferentes condiciones para poder acceder a la financiación de estos programas. Por ejemplo, vamos a ver que, según los documentos oficiales que estuvimos relevando del BID, esos recursos, el 25% de los recursos del programa PIT, del programa, de su programa, tienen que estar destinados a proyectos donde la disciplina principal sea la ingeniería. Y en segundo lugar, un 70% de esos proyectos tienen que tener la posibilidad de transferencia inmediata de los resultados. Otro de los requisitos importantes que se va a incorporar en el subprograma del PIT va a ser la evaluación y aprobación de los proyectos por parte del CONICET de acuerdo a procedimientos de evaluación por pares, que el organismo que ya había incorporado a partir de 1983 se deja de manejar los fondos discrecionalmente y empieza a implementarse esta forma de evaluación por pares que después se va a incorporar no solamente en el CONICET, sino que también se incorpora en las universidades y también en diferentes instituciones de ciencia y tecnología del país. Y que el BID también toma para préstamos en otros países. Otro programa que forma parte del BID II es el programa LANAIS, de Laboratorios Nacionales de Investigación y Servicios, que tiene como objetivo financiar y dotar de equipamiento a 25 laboratorios. Este era un requerimiento que ya venía por parte de la comunidad académica, que se le hacía a las autoridades del CONICET, y que también las autoridades del CONICET ya tenían esta preocupación, porque durante el BID I, durante el periodo anterior, se había construido infraestructura alrededor del país, a lo largo y ancho del país, pero los equipos ya estaban obsoletos. Así que se necesitaba un recambio de equipamientos, lo cual la financiación del BID, en un contexto de crisis social y económica, como la que se vivía en ese periodo, durante el primer gobierno democrático, era importante, ya que el país no contaba con acceso a las divisas necesarias para recambiar estos equipamientos necesarios para llevar adelante investigación científica. Se va a continuar también con la financiación de becas doctorales y postdoctorales, y también se va a introducir el programa de intercambio tecnológico, que va a ser, que va a, donde se crean una serie de instrumentos destinados a promover la comunicación entre la comunidad de investigación y las empresas usuarias. Este subprograma también ya venía trabajándose desde los inicios de la gestión del gobierno de Alfonsín, de las autoridades de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y del CONICET, donde se busca la vinculación entre las actividades de investigación de ciencia y tecnología y las empresas. Y también obedece a estos nuevos lineamientos que el banco estaba teniendo en este periodo, que involucraba una mayor vinculación entre el sector productivo y la investigación científica y tecnológica que se da en los países. Sin embargo, este programa de intercambio tecnológico va a recibir escasos fondos y fue financiado principalmente por la contraparte local. Acá vemos la distribución también de los fondos, donde vemos que el PIB tiene mayor cantidad de financiamiento, un 61% de programa, en segundo lugar el programa Lanais, y en tercer y en cuarto lugar el subprograma 6 y el subprograma 4, el subprograma de intercambios tecnológicos. El BITOS, bueno, va a contribuir, y ya voy a ir terminando, para que nos haga tolarlo, a fortalecer instrumentos que el CONICET y la gestión de ciencia y tecnología, que se había hecho cargo con la llegada del gobierno Alfonsín, se fortalecen instrumentos que ya se habían comenzado a aplicar en la nueva gestión de la apertura democrática, como por ejemplo los PIT, y la vinculación tecnológica entre las empresas y las universidades, y también se ayuda a fortalecer estos nuevos mecanismos más democráticos y transparentes que tenía el acceso al financiamiento, como las computadoras competitivas de proyectos con evaluación por pares, y lo cual también ayudaba a desmantelar ese manejo discrecional que se había producido durante la dictadura. En este contexto de crisis económicas, como dije anteriormente, el préstamo del BIT fue fundamental para tener acceso a divisas, principalmente necesaria, principalmente para la renovación de equipamientos, y para mantener las becas. Vamos a ver que estos dos programas, tanto el BIT I como el BIT II, van a ayudar a fortalecer y a consolidar al CONICET en diferentes momentos de su historia, y también en diferentes momentos de la vida política argentina. El BIT I va a ayudar a fortalecer la política de descentralización que ya venían las autoridades de ciencia y tecnología a partir de décadas de los 60, y el BIT II, a su vez, uno de los principales logros que tiene el BIT II, es ayudar a fortalecer las convocatorias competitivas, para desmantelar todas esas tramas de recursos discrecionales que se dan en la dictadura. Bueno, después vamos a ver que a medida que va a pasar el tiempo con la firma de los PMT, también la relación con el BIT va cambiando, se va formando una burocracia ya especializada dentro de las instituciones de ciencia y tecnología que negocian los préstamos, y también hay un vínculo más fluido entre las autoridades del BIT y las autoridades de ciencia y tecnología de la Argentina. Eso también va a ayudar a entenderse, ya que lo van a hablar así, entre comillas, un mismo idioma, y también van a compartir determinadas visiones y marcos conceptuales que hacen posibles también las firmas de los créditos. Argentina actualmente y históricamente ha sido el principal beneficiario de financiamiento para el sector de ciencia y tecnología de los países miembros del BIT. Así que bueno, esta es mi presentación, espero que se haya entendido, y disculpas por los problemas técnicos que hubo. Bueno, muchas gracias Gastón, se entendió bien, no te preocupes. Gracias. Bueno, ahí dejé un comentario, pero los que tengan preguntas o comentarios pueden anotarse y les voy dando la palabra solamente para ordenar, y el que no tenga micrófono la puede escribir y la leemos para que quede registrada. ¿Tiene ninguna pregunta? No, ahí Gastón quería saber si del marco teórico que presentaste inicialmente con los tipos de influencia discursiva, bueno, normativa, etcétera, etcétera, vos después en las conclusiones no retomaste, digamos, esos tipos de influencia, sino que te centraste por ahí en las características más históricas de cada préstamo, ¿no? Pero si tuvieras que aplicar entonces ese marco conceptual en las conclusiones, ¿qué dirías en la comparación de un préstamo en otro? ¿Varió el tipo de influencia de esa tipología que se plantea en la tesis? Eso sí, podés avanzar un poco más en eso porque veo que en las conclusiones no quedó tan claro eso. Y después si podés adelantar algo, como sé que estuviste mirando otros préstamos también, sucesivos a estos, digamos, si podés adelantar algo sobre eso, alguna hipótesis, aunque sea que tengas, sobre el cambio en el tipo de influencia, según la tipología, en los sucesivos préstamos. No sé si alguien tiene otra pregunta, si respondo todo o contesto, no sé, Luciano. Yo tengo, no es una pregunta, sino es una inquietud que probablemente, o que en realidad me quedó bastante claro que está fuera de tu objeto de estudio específico, pero por ahí, el BID, además de estos préstamos, administra otro tipo de fondos de ciencia y tecnología en áreas específicas. Entonces quería preguntarte, o no sé si viste algo, si podrás ver, cómo es la relación de esos otros fondos que el BID administra y si tienen o han tenido algún tipo de efecto sobre las, me refiero a fondos de ciencia y tecnología, ¿no? Sobre las políticas de estructuración de los préstamos, porque si hay fondos, no sé, en agro, como hay, dentro del, eso puede condicionar o fomentar o tener algún efecto en cómo se gestiona cada uno de los préstamos. Tenía que ver con eso mi comentario. Bueno, sí, bueno, para contestar a Diego, sí, sí, me quedó por fuera esto, una vez que he ido hablando, me acordaba de esto que había quedado por fuera, intenté por ahí ser lo más corto posible en la exposición para no extenderme, pero sobre el final vamos a ver que los instrumentos más utilizados a lo largo de la historia de la relación de Argentina con el BID va a ser los medios financieros, principalmente, a partir de los préstamos que Argentina suscribe con el banco. Este tipo de influencia y este instrumento se va a mantener a lo largo de toda la historia del BID, no va a haber cambios, sí va a haber cambios respecto a la cantidad de plata, de dólares que inyecta el BID a los programas de ciencia y tecnología, que se administran en conjunto, y a partir de la década de los 90 también empieza a profundizarse la asistencia técnica y los mecanismos de coordinación que llevaron también a la creación de nuevas instituciones como la agencia, como la ANSIP, y también propiciaron cambios institucionales. También con el BID 2 vamos a ver que se toma por ahí, con las convocatorias competitivas, con esta con la evaluación de pares, se toma esta idea que estuvo acá en Argentina y se replica en otros préstamos y también se va a replicar en otras instituciones para acceder a financiamiento en ciencia y tecnología. Es decir, que vamos a tener un instrumento utilizado a lo largo de toda la historia, como son los medios financieros a partir de los préstamos que tiene el BID, y después se va a profundizar la asistencia técnica, y también va a surgir sobre fines de los 90, principios de los 2000, una instancia de diálogos, que no solamente son los diálogos institucionales que tiene el BID, que no solamente se dan en ciencia y tecnología, sino que también se van a ir dando en otros sectores. En esas instancias de diálogos entre las autoridades de ciencia y tecnología y los funcionarios del BID también se van a ir compartiendo y se van a ir articulando diferentes concepciones de ciencia y tecnología, y también marcos conceptuales, marcos metodológicos, que se van a ir incorporando en los sucesivos préstamos que va a firmar Argentina. Así que bueno, espero que haya respondido la pregunta. Y respecto a la relación que el fondo, de los fondos que el BID administra, con los ciencias y tecnología también, no, en esta primera parte yo me estoy centrando principalmente en los préstamos, pero también estaría bueno, después para, pensando ya también en una segunda instancia, en la instancia de doctorado, por ahí pensar en esta relación, a ver cómo fue cambiando, para ver cómo se relaciona con el sector agropecuario, con el sector salud, etc. Ok, hay dos preguntas más, pero te inserto una, cuando mencionaste uno de los efectos del BID II, que era el incremento de las burocracias en las instituciones, y dijiste que eso, eso había generado un efecto de mayor negociación con el BID, o algo por el estilo, dijiste, y lo que yo te pregunto es, ¿eso lo tenés relevado de algún modo? Es una, ¿qué estás tratando de ver? Porque hay un discurso, otra forma de interpretar eso, sin que haya una investigación sistemática al respecto, que hay, más bien lo que hay es, se instalaron burocracias, pero que son útiles, digamos, a los procedimientos del BID, y los procesos de negociación, tanto de las condiciones como de los procedimientos, no son tal en el sentido que yo entendí que vos lo dijiste, digamos, ¿no? ¿Tenés alguna forma de mirar eso, de haberlo medido, o quedó en la diapositiva como una forma del discurso? Bueno, Bárbara pregunta, dice, pregunta vinculada a lo de Diego, ¿qué elementos explican la mayor participación del BID en el último periodo? Si ese rol de mayor aporte económico y definición de agenda se vincula a una reorganización más amplia global. Muchas gracias, muy buena presentación. Y Sandra quiere saber qué rol se le da en los préstamos BID1 y BID2 a la comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Bueno, sí, bueno, le contesto a Sandra, en mi caso particular no relevo la importancia de la comunicación pública y también podríamos decir que no hay, porque tampoco hay instrumentos que apunten a la comunicación pública de ciencia y tecnología, sino que se apunta en el BID1 a financiar infraestructura y recursos humanos, y en el BID2 a financiar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y también equipar los laboratorios. Así que no encontramos instrumentos específicos de comunicación pública de la ciencia y la tecnología en el BID1 y en el BID2. Respecto a lo que decía Luciano, en las diferentes entrevistas que estuve teniendo con informantes, explicaban también esto, ¿no?, que por la tradición y por la cantidad de préstamos que tiene Argentina con el BID1, se fue creando también un vínculo más directo con las burocracias, tanto del BID como los de ciencia y tecnología argentina, y también lo que produce también un mayor entendimiento de las autoridades, lo que permite también después aplicarlo a los diferentes préstamos y programas que suscribe en Argentina y el BID. Tanto el BID2, por ejemplo, va a retomar y va a tomar cuestiones del BID1 para mejorarlos y para ampliarlos, y también es la propia burocracia del BID que alienta esta firma de los préstamos. Estos fueron diferentes tópicos en común que fueron surgiendo de entrevistas a actores de la época que estuvieron involucrados en la negociación de los préstamos y también después en la implementación, tanto del BID1 como del BID2. Y respecto a la pregunta de Bárbara, que decía, esos elementos de mayor participación todavía no los tengo bien explicados porque van a ser objetos de investigación de la tesis doctoral, así que no podría responderlo en ese momento. Después, cuando avance en la investigación y en la indagación para la tesis doctoral y que tomo los préstamos más actuales, ahí podría darte una respuesta más acabada de por qué hay una mayor participación del BID. ¿Está silenciado? Manuel Lugones quiere preguntar algo. Hola Gastón, ¿cómo andás? Hola Manuel. Bueno, primero felicitarte, estuvo muy buena la presentación, parece que va muy bien encaminado el trabajo. Y solo una pregunta, y es, ¿estás tomando en cuenta elementos contextuales para analizar los cambios, en particular en el BID1 y en el BID2, los cambios en la lógica de intervención del Estado a partir de los procesos de reforma del Estado en los 80? ¿Uno podría interpretar esa exigencia por fondos competitivos como parte de la lógica de una exigencia, que no es solo del BID1, sino de otros organismos internacionales, en los 80 de dotar al Estado de mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos? Sí. Y también, en el caso del BID1, algo que insinuaste, es una lógica del programa que más allá de las críticas que podía haber habido respecto a la actuación de la dictadura militar en relación a los derechos humanos, digamos, finalmente fue en línea con la política del último régimen cívico-militar de desmantelamiento de las universidades, en favor de otros organismos, en este caso del CONICET, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, si estás tomando en cuenta los elementos contextuales vinculados a la reforma del Estado, y por otro lado, las exigencias que empiezan a poner los organismos, sobre todo de crédito, BID, FMI y Banco Mundial, con relación a los cambios en la lógica de administración financiera del Estado. Sí. Sí, tomo principalmente, acá en el BID2, no lo tengo tan desarrollado, pero sí es importante por ahí ampliarlo. Por ahí tomo los elementos de reforma del Estado, y también este nuevo rol que empieza a cumplir el Estado, y las exigencias de mayor eficacia del Estado, por ahí más en la década de los 90. Ahí sí profundizo más en ese rol, y veo que también se propician cambios institucionales a partir de este nuevo rol que empieza a cumplir el Estado, y con las exigencias de otros organismos internacionales. Principalmente el Banco Mundial y el FMI, que también van a tener un diálogo con las autoridades del BID. Pero en la época de los 80, por ahí está sugerido, pero no lo amplío, debería ampliarlo, pero en la década de los 90 sí está como más ampliado y más desarrollado este rol del Estado, y cómo esas exigencias de eficacia y nuevo rol del Estado, y administrar bien los recursos, se van a plasmar en cambios institucionales, y también en nuestra lógica de administración de los recursos. No sé si respondí tu pregunta, Manu. Sí, sí, la respondiste. Bueno, ahí Mauro... Gracias Manuel por esa punta de también empezar a analizarnos de esos elementos y el rol del Estado. Ahí Mauro Velázquez pregunta, dice, bueno, excelente presentación, investigación, dice, ¿se tienen estadísticas de qué sectores tienen más intereses en qué sectores tienen más intereses los préstamos aprobados en los últimos tiempos? Por ejemplo, comunicación, gestión, gestión de residuos u otros, gracias. Sí, entiendo que son préstamos en general, no solamente ligados a ciencia y tecnología. Sí, principalmente en el último tiempo, o sea, lo que estuve leyendo por ahí en la investigación, no lo profundizo, pero también se va recolectando esa información y recabando, es que principalmente los préstamos, los sectores donde más se aprueban préstamos en Argentina para modernización del Estado, el transporte y la salud. Esos tres sectores son los más importantes en financiamiento. pero no está, no lo tengo investigado porque principalmente yo me enfoco en el sector de ciencia y tecnología. Sí, igualmente Gastón, dentro de lo que es el sector de ciencia y tecnología, es decir, están los préstamos que fueron al CONICET, después están los préstamos que fueron a la agencia, etc. Ahí uno también podría hacer el ejercicio de, bueno, esos fondos en qué áreas del conocimiento, de la tecnología se van volcando. Sí. Por ejemplo, si vos ves que en el BID1 gran parte del financiamiento fue infraestructura, el centro regional, bueno, esos centros regionales estaban especializados en determinadas temáticas, no sé, por ejemplo, el de Bahía Blanca, creo que era hacia la petroquímica, etc. Hasta la petroquímica, sí. Y lo mismo los otros, o sea, hay, sobre todo en ese préstamo, uno podría hacer un ejercicio de campos temáticos y después hay que ver si esos campos temáticos, otra cosa también para ver, me parece otro eje que hay que, por ahí, hacer más explícito, era estos préstamos que se van financiando, hasta qué punto eran, digamos, era un financiamiento para cosas que ya se planteaban desde los máximos referentes de las instituciones de ciencia y tecnología de la Argentina, en este caso el CONICET, y hasta qué punto eran líneas, digamos, de financiamiento, instrumentos que venían del BID. Entonces, ese ejercicio es como que hay que ir haciéndolo en cada préstamo, ¿no? Sí. Uno puede decir, bueno, no, yo quiero hacer esto como país, soy funcionario, no sé, del CONICET y después de la agencia, pero bueno, me falta solamente la plata, entonces voy a buscar la plata. Esa es una situación, la otra es, bueno, más de negociación, digamos, y otra es más de imposición desde el organismo por el tema de tener los recursos hacia el Estado Nacional. Ese ejercicio me parece que hay que ir haciéndolo en cada préstamo, ¿no? Y después otra cosa que me parece que hay que sumar es, bueno, en este caso, que el financiamiento va para el CONICET y después para la agencia, ¿no? Va a ser lo mismo. Es, bueno, ¿cuánto pesa este financiamiento? No sé, año por año, por ahí, ¿cuánto se desembolsó en tal año? No sé, en el año 70, no sé, en el año 80 en el CONICET. Bueno, ¿cuánto pesó ese financiamiento dentro del CONICET para ese gasto? Es decir, si es financiamiento para infraestructura, bueno, de todo lo que gastó en infraestructura el CONICET en el año 80, ¿cuánto vino del BID? ¿Cuánto vino de fondos del Tesoro? Para ver también el peso relativo que tuvo este organismo en ese, digamos, este organismo internacional en el organismo nacional. Me parece que eso también da pistas de la importancia o no de estos organismos internacionales, ¿no? Bien. Sí, respecto de los campos temáticos, sí, en el BID 1 y el BID 2, vamos a ver que los centros regionales también estaban ligados principalmente a cuestiones regionales en las cuales estaba inserto. Por ejemplo, en el CEMPAN, que se instala acá en la Patagonia, la mayor porcentaje de financiación se lo llevaban las ciencias marinas, por ejemplo, biológicas, abocadas al estudio de entender el mar. En Bahía Blanca, la petroquímica, en Santa Fe también. Así que sí, hay una lógica. Y mientras que en el BID 2, el campo de conocimiento, los campos temáticos de donde más se financiaba era esto de la ingeniería y aquellos que tenían mayor posibilidad de transferirse a las empresas y que tenían una transferencia inmediata. Bueno, pero ahí me parece que hay que avanzar un poco más y hay que preguntarse por qué, ¿no? Sí. ¿Por qué eso? Por ejemplo, en el BID 1, bueno, era un interés, digamos, de las cúpulas militares, no sé, desarrollar la petroquímica en esa región, o no, o era algo más que venía de las élites científicas, por ejemplo, ¿no? Digo, estoy haciendo un... Y así, digamos, con cada préstamo. Sí. Sí, sí, respecto a esto que me decías de las lógicas de negociación, por ahí con las entrevistas vemos principalmente las entrevistas del BID 2, porque el BID 1 no pude conseguir por ahí entrevistados, por ahí en las entrevistas del BID 2 que hice a los informantes, me decían que por ahí ellos fueron con la idea de financiar, por ejemplo, los PID, de financiar estas convocatorias competitivas, y bueno, en el proceso de negociación ellos ya fueron con la idea de financiar estos determinados preste, estos determinados instrumentos, los laboratorios, el equipamiento, los PID, y que en la negociación del banco, bueno, aceptaron y pusieron algunas condiciones, pero en el BID 2 fueron ya con una idea de qué instrumentos y de qué campos temáticos también financiar. Tengo que profundizar en los otros préstamos, también, principalmente en la década de los 90, que también se da un cambio importante en institucionalidad de ciencia y tecnología. Vamos a ver, tengo que ver, a ver ahí la lógica de negociación de cómo se logró realizar esos cambios, esos cambios institucionales, etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ahí les puse en el chat el link a la lista completa de seminarios realizados hasta el momento, para los que lo quieran ver o compartir. Bueno, gracias Manuela, para los que necesiten algún certificado de participación, pueden escribir a ese correo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos cerrando, estamos cumpliendo bien con el objetivo, que es hacer seminarios relativamente cortos, de no más de una hora de duración. Así que muchas gracias a todos por participar. Les recuerdo, entonces, que en 15 días, el 26 de abril, tenemos la presentación del libro Estado, Industria y Desarrollo, Atucha II y la senda del Programa Nuclear Argentino, 1979-2014, de la doctora Milagros Rodríguez. Muchas gracias a todos por participar y nos estamos viendo. Bueno, chao. Bueno, gracias. Un saludo. Chao, chao.